a los antígenos y los anticuerpos, ¿no? Es importante también esta parte para entender muchos de los aspectos de respuesta frente a una noxa. Vamos a ver algunos términos que es importante que ustedes lo entiendan exactamente, porque la literatura ha cambiado también al respecto. Por ejemplo, antígenos se define como cualquier molécula que puede ser reconocida, mira, reconocida en forma específica por receptores de linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, ¿no? Anteriormente se conocía como antígenos, esa era la definición, en una molécula que genera una respuesta inmune, pero eso ya quedó también un poco dejado de lado para más bien caracterizarlo como inmunógeno, aquella molécula que genera una respuesta inmune. En otras palabras, el antígeno no necesariamente va a producir una respuesta inmune, pero sí es capaz de ser reconocido por receptores de linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, como les he dicho. En cambio, el inmunógeno sí genera respuesta inmune. En otras palabras, el inmunógeno es un antígeno, pero el antígeno no necesariamente es un inmunógeno. Esto debe quedar claro, ¿verdad? Es importante recordar lo siguiente, que muchos patógenos tienen unas estructuras proteicas o lipoproteicas, ¿no? que se repiten en hongos, en virus, bacterias, ¿no? Entonces, este, se le, digamos, denominó por las iniciales PAM, ¿no? Son acrónimos en inglés, de proteínas asociadas a patrones moleculares, ¿no? Y estas estructuras, ¿no? Que existen, como le digo, en muchos seres vivos en la superficie, en su superficie, encajan, ¿no? Con receptores, que les he mencionado, linfocitos T, B, T, células dendríticas, macrófagos, ¿no? Y se les conoció con el acrónimo ERP, que es el acrónimo en inglés también, de receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, eso explica, en mucho, cómo actúa la respuesta innata, ¿no? Para identificar y eliminar esos patógenos que ingresan al organismo. Entonces, como le digo nuevamente, entonces, precisamente esto es lo que permitió precisar, y redefinir lo que es un antígeno, ¿no? Cualquier molécula que puede ser reconocida en forma específica por receptores, necesitan de receptores, ¿no? Para que inmediatamente nuestro sistema inmunológico comience a producir, ¿no? Las sustancias que van precisamente a neutralizar, van a destruir estos patógenos que han ingresado, ¿no? Entonces, entonces el concepto de sustancia capaz de producir una respuesta inmune solamente queda definida para el inmunógeno, ¿no? Incluso anteriormente se ha hablado, ¿no? Un antígeno como sustancia capaz de producir una respuesta inmune o capaz de acoplar con un cuerpo, ¿no? Son ciertos, son válidos, pero es muy parcial, no es completa, no abarca la complejidad del concepto antígeno desde el punto de vista funcional en relación a nuestro mecanismo inmunológico, ¿no? Entonces quedó ya precisado en estos términos, ¿no? Cualquier sustancia que es reconocida, inmediatamente se le conoce como un antígeno. Así no produzca una respuesta inmunógena, ¿no? Después tenemos el epítope o determinante antigénico. También es un concepto que es importante que ustedes lo fijen bien a qué estamos haciendo referencia, ¿ya? Ese segmento, ese fragmento, ¿ya? Capaz de propiciar un reconocimiento y ensamblarse con los receptores de las células efectoras, ese pequeño fragmento se conoce como epítope o determinante antigénico, ¿ya? Y esto tiene su correlato con los receptores en donde se van a encontrar los llamados parátopos, ¿no? Que es precisamente esa porción del receptor que se ensambla con el epítope o determinante antigénico, ¿ya? Entonces aquí es importante asociar rápidamente, ¿no? El epítope es al antígeno, como el parátopo, es al receptor, que como hemos visto están en los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante que hay una clasificación también de estas, este, epítopes o determinantes antigénicos, pues, lineales, conformacionales, hay también neoantíg, ¿no? Que tiene en estos momentos una importancia clínica para la terapia génica, ¿no? Un paciente que cargó tumores por mecanismos de mutación, bueno, el ADN comienza a producir proteínas anormales, ¿no? Que se conoce como neoantígenos, que está en estos momentos siendo estudiada, analizada para producir sustancias que vayan directamente contra esos neoantígenos, que obviamente van a afectar a las células cánceres antígenas, ¿no? Para evitar estos otros procedimientos que son muy generalizados en el manejo de la neutralización y eliminación de células cánceres antígenas, pero que también van más allá de estas células, ¿no? También las terapias, las quimioterapias, sobre todo, abarcan a otro tipo de células normales, incluso, ¿no? Entonces, este concepto de neoantígenos, a partir de un reconocimiento de los epítopes patológicos, ¿no? Están llevando a la terapia génica, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta al momento de hablar de antígenos es su característica de polivalencia multivalente. Esto lo vamos a ver más adelante para que observen ustedes cómo es que es importante también tener este concepto. ¿Cuántos antígenos son capaces de reconocer los anticuerpos, ¿no? Depende de muchos factores. Bueno, acá estamos hablando de los antígenos, pueden ser libres, ¿no? Sobre todo aquellos que ingresó a nuestro organismo, o pueden estar fijados, por ejemplo, los glóbulos rojos. Tienen muchas proteínas que se expresan para cumplir determinadas funciones en la membrana celular, pero también son portadores de los llamados grupos sanguíneos, ¿no? De tal forma, si unos glóbulos rojos expresan el grupo sanguíneo A, que es un tipo de proteína, ¿no? Si se le transfunde un glóbulo rojo es que tenga otro tipo de proteína, por ejemplo, del grupo sanguíneo B. Entonces, el organismo va a reaccionar contra este grupo sanguíneo, como un antígeno extraño, ¿no? Y lo va a eliminar. Estos antígenos pueden ser cualquier sustancia, proteínas, hidrato de carbono, lípidos, a veces van asociados también con lípidos, como son las lipoproteínas, ¿no? Los fosfolípidos también son otro tipo de sustancias que es importante tomarlos en cuenta. Las más inmunógenas siempre son las proteínas, por regla general, ¿no? Y aquí es lo que tienen ustedes, miren, los cepitos, ¿no? Tenemos el antígeno X, que puede expresar determinados, determinantes antigénicos en sus supermercados, que va a dar la formación de anticuerpos. Si el anticuerpo puede identificar más de un antígeno, o sea, ustedes acá, el anticuerpo que está al costado, puede decirse que el anticuerpo tiene una valencia 3, porque identifica a 3 epítopes. Bien, esta es la estructura antigénica, ¿no? Esta estructura lineal, por ejemplo, la primera, con un solo epítope, el ejemplo son los antígenos. Y aquí, como les digo, el antígeno es un antígeno, pero no es capaz de producir una respuesta inmune. Tiene que asociarse a una proteína que sí tenga carácter inmunogénico para recién potenciar esa respuesta inmunogénica, ¿no? Y el elemento que va a activar el anticuerpo, o sea, acá tiene un solo epítope, ¿no? Bien, o sea, usted, es la siguiente. Muchos epítopes, pero de la misma especificidad. Está representado acá como una especie de triángulo, ¿no? Los ejemplos son muchos por... ...aridos, ¿no? Pero también puede suceder una proteína que tenga muchos epítopes de diferentes especificidades. O sea, que diferentes anticuerpos van a... van a actuar en diferentes segmentos de esta proteína antigénica extraña, ¿no? Siempre el ejemplo típico sería una proteína. Una proteína... puede expresar un antígeno que propice una respuesta antigénica de tipo humoral o celular, ¿no? Pero conforme han pasado los años, se ha ido estudiando este tipo de proteínas y se han observado que han aparecido más y más antígenos. Y el tejido celular que ha propiciado este estudio es precisamente las transfusiones sanguíneas. En donde los antígenos de los diferentes sistemas, aunque eran conocidos, ha permitido seguir estudiando y descubriéndose mayor cantidad de antígenos, ¿no? En la superficie del glúbulo rojo. Y esto es lo que está dando origen, pues, no solamente a los sistemas, sino que cada sistema de grupos sanguíneos, ABO, RH, el KID, el... el... en fin, los 36 sistemas que hay tienen sus respectivos antígenos, que suman un total de más de 300, cuarenta y tantos antígenos distribuidos en estos diferentes sistemas. Y son proteínas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Obviamente estamos hablando también de pacientes politransfundidos, ¿no? Entonces, y esto se incrementó a raíz de los trasplantes de tejidos. Entonces, comienza a sensibilizarse al paciente y comienzan a aparecer respuestas antigéticas, ¿no? Bien. Sigamos. Miren los tipos de epítetos, lineal, ¿no? Y estructural. Lineal, generalmente, es un epíteto, observen ustedes, ¿no? Hay una secuencia ahí, una detrás de otra, en el sitio donde se enlaza, ¿no? y puede representar ahí uno o más epíteto, pues. Pero es, sigue siempre la, la linealidad de, la cadena de aminoácidos, ¿no? Que propicia la formación de esta respuesta. O sea, en la otra, epíteto es discontinuo, que es lo más frecuente, debido a la estructura cuaternaria de las proteínas, ¿no? Pueden tener una serie de, podemos llamar así, dobleces o replées sobre sí mismos de la cadena polipeptídica. De tal manera que pueden estar en su forma natural, estos epítetos pueden estar casi juntos o bien muy próximos, que el anticuerpo los pueda identificar rápidamente. Pero cuando hay procesos de desnaturalización para hacer un estudio del tipo de anticuerpo que se trate, etcétera, etcétera, esta cadena también se desnaturaliza. Y topográficamente pueden estar en forma natural, como le digo, juntos, los epítopes distintos, pero al desnaturalizar esta proteína, también se, se alejan unos de otros, ¿no? Entonces, en la segunda figura, unos epítopes discontinuos, ¿no? Esa imagen se parece a una letra griega, la omega, ¿no es cierto? Pero cuando, como le digo, se hace estudios de estos anticuerpos y se desnaturaliza por estudios de otros epítopes, etcétera, ya no forma esta imagen de omega, sino una cadena lineal también. Entonces, los epítopes que estaban juntos se separan, pero se apartan. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta porque, sobre todo, es útil cuando se trata de ser propiedades, estudiar las propiedades que tienen estos antígenos cuando están en su forma natural o cuando han sido ya tratados, ¿no? Este es otro tipo de epítopes. Observen ustedes cómo los determinantes de antigénicos encajan con lo que habíamos mencionado, los parátopos, ¿no? que están en los anticuerpos, ¿no? Y miren este otro antígeno, que es distinto, el que está en rojo. Miren, cómo de todas maneras se encaja con la estructura del anticuerpo, ¿no? Y de todas maneras es identificado rápidamente por la parte, digamos, del anticuerpo que puede ensamblarse, ¿no? Acá hay varias expresiones o determinantes de antigénicos, pero hay un determinante común, observen ustedes, que corresponde a su respectivo anticuerpo. Observen las figuras de abajo, un determinante antigénico similar, pero no es idéntico, ¿no? Miren, acá nos vamos a referir al antígeno D, del factor de RH, uno normal y uno débil. ¿A qué se debe? Porque no expresan esta estructura, por ejemplo, ¿no? Perdón, acá. Esta estructura que está acá no la expresa. Ya, entonces. Entonces, la inmunoculina del antígeno no está bien expresada, es débil. Esta es otra manera, un antígeno D, normal, ¿no? Que expresa en suficiente cantidad los diferentes epítotos que se corresponden, pero hay una variante D, una variante D, en caso de no se utiliza la variante D, simplemente es antígeno D, Pero esta D, le falta una parte de los antígenos, no lo expresa. Y este es un antígeno D hereditario, o sea, en que lo expresa en menor cantidad, están todos los epítopes, pero en menor cantidad. Es algo así como que en la superficie del glúbulo rojo hay menos antígenos, menos epítopes del antígeno D normal. Posiblemente era porque uno de los padres no transmitió, ¿no? entonces te quedó un aplotipo expresado, pero en menor cantidad, ¿no? Bien, en cuanto a la estructura de los determinantes antigénicos, bueno, normalmente son pequeños, ¿no? Máximo 3000 Dalton, no que pueden ser iguales o diferentes tamaños, pero alrededor de esa línea. Por su conformación se clasifica en lineal, conformacional, ya lo vimos, ¿no? Y los neoantígenos, que no es sino antígenos alterados en su estructura, ¿no? Van asociados generalmente a presencia de células tumorales, ¿no? Neoplasia. ¿No? El sitio, bueno, depende de la ubicación de los aminoácidos, puede estar ubicados en los instantes, ¿no? Digamos si lo estudiamos desde el punto de vista de su estructura cuotanaria, pueden estar aproximados, ¿no? Y en cuanto a las funciones, recordar siempre que un antígeno debe corresponderse con un parátope, ¿ya? Un epítope es el antígeno, ese fragmento de proteína debe tener su parátope que está unido al, forma parte de la estructura del anticuerpo, ¿ya? Y por otro lado, es necesario también hacer una valoración de la valencia de un antígeno. Bueno, factores que van a condicionar la inmunogenicidad. Primero, dependiente del hospedador, ¿no? Del paciente. ¿No? La capacidad genética, genes asociados al complejo mayor de la discompatibilidad que regulan los halotipos de inmunoglobulina G, ¿no? O condiciones generales como la edad, ¿no? El recién nacido recién está formando o está expresando sus proteínas, ¿no? Lo ya mayor de edad hay también cierta mutación genética, ¿no? Que pueden estar transformando estos antígenos, ¿no? El estado institucional, obviamente, condiciones patológicas, tratamientos concomitantes. Son condiciones que hay que analizarlo siempre para el momento de definir la inmunogenicidad de un antígeno. Bueno, en cuanto al sexo, se refiere que el sexo femenino es más competente en producción de anticuerpos, ¿no? Bueno, factores que condicionan también la inmunogenicidad dependen del método de inmunización. El efecto dosis, por ejemplo. Alta concentración de antígeno induce a grandes cantidades de anticuerpos, pero de baja afinidad. Dos y más bajas anticuerpos de alta afinidad. No. La vía de administración. Miren, esto tiene que ver con qué tipo de respuesta inmunogénica está presente según la vía de administración del antígeno. Por ejemplo, si yo introduzco algún antígeno extraño vía endovenoso, va a ser distinto si es por vía subcutánea o subdérmica, ¿no? Entonces, en la vía endovenosa, por ejemplo, los macrófagos están presentes y rápidamente pueden eliminar los antígenos que puedan haber ingresado sin dar tiempo a que haya una respuesta celular. No. Porque los macrófagos, como habíamos dicho, tienen receptores, ¿no? de determinados patrones de reconocimiento para estos epítopes, ¿no? De cualquier antígeno. No necesitan que haya una respuesta humoral todavía, ni siquiera de células efectoras. Entonces, este, en una vía endovenosa es muy difícil que haya una respuesta inmunogénica porque rápidamente son capturados por los macrófagos y fagocitados y destruidos, ¿no? En cambio, cuando es vía subcutánea, sublérmica, el ingreso de estos antígenos, aquí está dando tiempo porque son muy lentas su proceso de absorción y da tiempo a que haya una respuesta celular y humoral, ¿no? Entonces, se forma ya una inmunización. La frecuencia también es importante, ¿no? Puedes ponerse una vez, dos veces, tres veces, mientras más números posiciones. Lo que puede suceder es que dependiendo de la dosis y del intervalo se produce una especie de tolerancia inmunogénica, ¿no? Los factores que dependen del mismo antígeno, bueno, fuente y origen, ya habíamos dicho, las sustancias proteicas son más inmunogénicas que las de origen lipídico o hidrato de carbono, ¿no? El tamaño de las moléculas también, ¿no? Configuración óptica, ya este es un tema de estequiometría, ¿no? La carga eléctrica, ¿no? Cuando hay predominio de carga negativa, por ejemplo, es bien difícil que se provoque una respuesta inmunológica. Complejidad molecular o accesibilidad de las epítopes. Esto es importante, ¿no? La complejidad molecular depende de la estructura cuaternaria, básicamente. Y la accesibilidad de las epítopes es que mientras más haya una región que digamos encubra la expresión del epítope que lo coloque al interior de este dominio de esta región de proteica, entonces no va a haber una respuesta inmunogénica, ¿no? Salvo que por algún motivo haya un cambio en la estructura de tal manera que los epítopes que estaban al interior de la región o del dominio de la estructura cuaternaria salgan inmediatamente a la superficie en contacto con con las células linfocíticas o tendríticas, ¿no? Bueno, los antígenos hallados en el medio ambiente tenemos un ejemplo del sistema ABO, ¿no? Que también se puede encontrar casi la misma estructura en bacterias o en alimentos. Por eso es que los recién nacidos que son grupo A grupo B expresan poca pocos antígenos de A o de B pero conforme van pasando el tiempo la alimentación los patógenos que van ingresando por vía oral ¿no? Tienen segmentos proteicos ¿no? Que pueden estar sensibilizando al paciente contra grupos distintos al A o al B ¿no? De tal manera que se comienzan a formar anticuerpos dirigidos contra una proteína extraña cuando un paciente recién nacido es A expresa pocos antígenos A pero ya está formando anticuerpos B y así a la inversa ¿no? Conforme va el niño desarrollando va formando sus antígenos dentro de la estructura del lóbulo rojo y de las células endotariales también los álidos anticuerpos que se van formando son los llamados IGM se llaman anticuerpos naturales también el antígeno que se forman por el sistema de RH bueno este sistema sí necesita ser este transfundido no tanto transfundido sino ingresado por vía externa si transfunde sangre RH positiva a un RH negativo ¿no? se va a formar un anticuerpo IgG si es la mamá la que no tiene el antígeno de RH y en cambio el niño sí lo tiene porque lo heredó del papá cuando se produzca la hemorragia fetomaterna que a lo largo del embarazo existe y mientras más meses de gestación mayor cantidad de hemorragia fetomaterna y por lo tanto ingreso el glúbulo rojo del recién nacido hacia la mamá que no tiene el antígeno de RH entonces si usted no lo comienza a responder lanzando anticuerpos contra el RH son IgG que penetran la placenta por lo tanto ingresan también al niño ¿no? bien en relación a los anticuerpos es importante recordar que los anticuerpos no son sino inmunoglobulinas ¿no? inmunoglobulinas que pueden estar expresadas o pueden estar liberadas hacia la circulación es importante son dos condiciones por ejemplo los linfocitos B ensamblan ¿no? dentro de su membrana eh celular eh algunos anticuerpos ¿no? de tal manera que les permite actuar rápidamente cuando se trata de linfocitos B en memoria sin necesidad de que haya un una célula presentadora de antígeno eh los anticuerpos son un grupo de glucoproteínas ¿ya? que van y terminen en la inmunidad humoral ¿no? así como les he hablado que los linfocitos T linfocitos B no este responden a la inmunidad celular los anticuerpos son glucoproteínas que terminen en la inmunidad humoral ¿no? y su acción biológica es fundamental unirse a los antígenos ¿ya? eh los anticuerpos tienen estructura similar ¿no? incluye la carga y la subibilidad pero hay que hacer algunas diferenciaciones eh porque si bien cierto de punto de vista monomérico pueden tener similitud sin embargo cuando se comienzan a formar estructuras más complejas ya comienza a ver las variabilidades que nos permiten dividirlos en clases y subclases por ejemplo los isotipos tenemos la inmunoglobina A inmunoglobina G ¿no? la A por ejemplo está presente en las secreciones ¿no? la lágrima la saliva el mucus ¿no? que protege las vidas aéreas el bronco los oqueólogos el tubo digestivo de igual manera ¿no? después tenemos la inmunoglobina G la inmunoglobina A que protege contra las alergias la inmunoglobina M que es la respuesta primaria desde el punto de vista humoral antes de que se bloque la inmunoglobina G ¿no? en cuanto a subclases bueno es importante recordar en relación a la inmunoglobina A hay dos tipos A1 y A2 la G hay del 1 hasta el 4 o sea inmunoglobina G1 inmunoglobina G2 G3 G4 los tres primeros fijando complementos esto es el G1 y el G3 bien se van a distribuir los líquidos biológicos de todo el organismo observan ustedes acá según una escala de 1 al 100 como es desde el momento en que se concibe y comienzan a formar anticuerpos el recién nacido a partir de la semana entre la semana 15 comienzan a formar IgM IgG ¿no? propios del mismo recién nacido antes de recién nacido perdón del mismo producto de formación del embrión ¿no? las inmunoglobulinas que tiene antes de que comienzan a formar sus primeras sus primeros anticuerpos provienen de la madre ¿no? entonces este ustedes os creen miren como son pequeñas cantidades ¿no? a partir de la semana 16, 18 va progresivamente elevándose ¿no? de tal manera que miren allá cuando se produce el nacimiento no llega todavía la del adulto tienen cantidades muy bajas de inmunoglobulinas todavía las que tiene son las de la madre que obviamente comienzan a declinar prácticamente a partir del cuarto mes ya ha caído tremendamente y se produce más bien una especie de complementariedad con los anticuerpos que ya produjo el niño el recién nacido bueno en este caso ya no es recién nacido ya tiene cuatro meses ¿no? al quinto mes ya comienza ya a dispararse la producción de inmunoglobulina E, M, C inmunoglobulina es por eso que ahí está la explicación porque al cuarto o quinto mes comienzan a aparecer las primeras infecciones ¿no? el refrigo debido a este fenómeno ¿no? cabida brusca de las inmunoglobulinas maternas que dicho sea de paso se transmiten a través de la leche por eso que la lactancia materna de recién nacido es básico ¿no? pero caen como repito a partir del cuarto mes y al contrario comienza ya a subir esa concentración de inmunoglobulinas propias del recién nacido ¿no? o del niño ¿no? de esta manera que comienza a generar su propio mecanismo de respuesta inmunomoral esta es lo que les decía la forma típica de un monómero de anticuerpo observen ustedes acá hay dos grandes estructuras proteicas miren son las cadenas pesadas y acá en el otro extremo observen cadenas livianas ¿ya? entonces este es una estructura básica tiene algunas regiones HEO por ejemplo ¿no? CH1 ¿no? CH2 hay una región FAP ¿no? que es fragmento de unión con el anticuerpo ¿no? precisamente en esta zona muy variable muy pleomórfica digamos así que permite pues que un anticuerpo pueda tener millones de expresiones por cada uno de los antígenos que va ingresando al organismo ¿no? en esta estructura de la porción variable repito aquí reside lo que habíamos mencionado ¿no? los parátopos que son los que van a ensamblarse con los epítopes del antígeno recordar esto esta es una asociación que es importante recordar para entender el lenguaje de la inmunología en la literatura el otro extremo de esta porción FAP es la porción FC o también llamada fracción cristalina aquí es donde se ensamblan los receptores ¿no? de macrófago de linfocitos B ¿no? que son los que van a permitir que haya una respuesta tumoral específica los macrófagos pueden tener también un receptor para ensamblar la fracción cristalina de tal manera que cuando por un mecanismo de de sensibilización ¿no? de anticuerpos que se adhieren a la superficie de la pared bacteriana ¿no? habíamos dicho que la porción FAP va a la membrana o a la pared o a la bacteriana mientras que después está ¿no? al exterior de esta célula ¿no? del patógeno la fracción cristalina que rápidamente es identificada por el macrófago entonces le permite anclarse en esta zona para aproximarse y de ahí hacer una eh proceso de fagocitosis a este fenómeno se le conoce como opsonización ¿ya? o sea la opsonización es un fenómeno en el cual el anticuerpo se adhiere por su fracción FAP de la inmunoglobina a la superficie de la bacteria del patógeno ¿no? ¿no? exponiendo entonces la fracción cristalina que permite al macrófago que tiene receptores para la fracción cristalina inmediatamente ensamblarse ¿no? y poder fagocitarlo con más eficiencia bueno acá también nuevamente esta es la misma estructura de la que habíamos mencionado de la inmunoglobulina ¿no? una porción variable y una porción constante ¿ya? con la letra C ¿no? tiene su cadena ligera y cadenas pesadas aparte hay una región en la que es importante mencionar mencionar lo que son los llamados dominios ¿no? los dominios de la inmunoglobulina son sectores de 100 a 110 aminoácidos ¿no? que se encuentran entre los enlaces disulfuro que permiten que la inmunoglobulina se pueda plegar y exponer los dominios globulares ¿no? las cadenas L son cadenas ligeras hay dos dominios ya los mencioné son pequeñas y las cadenas pesadas son de 4 a 5 dominios que están segmentados ¿no? aquí es importante recordar lo que están manifestando se designa con la letra L o H ¿no? y un número que indica su posición ¿no? los primeros dominios ya hemos mencionado en la porción FAP son muy variables ¿no? y se denominan tienen esta denominación B sub L o B sub H según sean dominios variables ligeros o dominios variables de una cadena pesada respectivamente ¿no? bueno algunas propiedades biológicas que es importante entender para los dominios de inmunoglobulina o sea miren la CH3 el dominio CH3 ¿ya? permite reacciones citotrópicas que implican lo siguiente ¿ya? macrófagos hemonocitos matocitos natural killer linfocitos B son los que van a hacer este contacto con esta región para rápidamente destruir la célula contra la cual se dirigen ¿no? aquí va a haber ensamblaje de cadenas pesadas y cadenas ligeras ahí vamos a ver el gráfico para que lo recuerden aquí está este es el dominio C3 ¿no? observen ustedes acá los enlaces de insul puro entonces el dominio CH3 es el más próximo al que está formando parte de la estructura de la fracción cristalina más próximo para el receptor de macrófagos sigue el CH2 acá observen fíjense en ese concepto y CH1 ya acá vamos a ver entonces tenemos el CH2 unión al complemento el fragmento del complemento C1Q ya control del ritmo catabólico mire el CH2 ya habíamos dicho que las inmunomorbinas G1 inmunomorbinas G2 G3 fijan el complemento ¿no? precisamente a este dominio CH2 bien el CH1 la cadena ligera asamblea de las cadenas PIL enlaces no covalentes o enlaces covalentes según el tipo de enlaces que pudiera ver ahí en cuanto a la región variable nuevamente a la porción FAP eso es lo que es importante recordar también se conoce así FAP o fragmento AB anti-body es anticuerpo es la que se enlaza con el anticuerpo es la parte del inmunomorbinas que se une al epítope del antígeno ¿verdad? la mayor valibilidad se encuentra en el extremo N terminal de 110 aminoácidos tanto en la cadena pesada como en la ligera ya es importante recordar ahí también la secuencia de mayor valibilidad se denomina en regiones hipervaliables o determinantes complementarios CDRS CDR1 2 y 3 miren esta es la estructura de un dominio tipo de una hemoglobina este es el lugar de la unión con el patógeno entonces miren hacerles ustedes acá la región de bisagra está entre CH1 y CH2 de las cadenas pesadas está compuesta por una secuencia corta de aminoácidos los residuos más abundantes en este caso son los que tienen los aminoácidos prolina cisteína y los que le dan la mayor flexibilidad a los dos brazos de la región FAP entonces permitiéndose acomodar a la cepítope de los antígenos ya no es una estructura rígida va buscando su punto de ensamblaje precisamente por esta mayor flexibilidad que le da esta región llamada de bisagra nuevamente vamos a ver acá el gráfico para fijarlos ¿no? acá está esta es la región de bisagra aquí está la estructura primera de una inmunoglobina imagínense una cadena de aminoácidos aquí está la cadena pesada en azul y esta es la cadena ligera en anaranjado ¿ya? insisto nuevamente en estos extremos acá en estos extremos todo esto forma la región FAP y es la parte más pleomórfica o variable insisto es precisamente una estructura que permite que haya más de un millón de antígenos que pueden ser reconocidos o pueden ser ensamblados en esta porción del anticuerpo ¿ya? esa es una una región ampliamente pleomórfica basta con cambiar un pequeño miniocio y ya sirve para identificar otro antígeno cuerpo entonces aquí está fragmento FAP aquí con la papaina se les ha desmontado de este enlace de disulfuro quedando el fragmento C o fracción cristalina ¿ya? bien y aquí está la región variable nuevamente ¿no? de la cadena ligera esta es la cadena ligera ¿no? y la fracción variable pero de la cadena pesada está acá de la cadena pesada y todo esto es la cadena pesada por si acaso bueno acá algunas características de los tipos de inmunoglobulina ¿no? IGG bueno la IgA hay dos subtipos Ig1 y Ig2 puede ser monomérica o dimérica ¿no? un principal inmunidad de mucosa ¿no? observen fija el complemento y también neutraliza fuertemente ¿no? y la actividad biológica está también junto con los favos los favositos ¿no? la IgD es otro monómero su función desconocida posiblemente esté relacionada con la función del linfocito B cuando ensambla anticuerpos específicos contra algunos espítopes que da origen a un impuesto moral o a la inversa también la llamada apoptosis en la cual un anticuerpo se ensambla en el linfocito B ¿no? pero como va dirigido contra el mismo auto anticuerpo de nuestro organismo inmediatamente con un mecanismo de selección es destruir esa célula ¿no? para que no produzcan enfermedades autoinmunes inmunoglobina es un monómero que la respuesta de tipo alérgica o respuesta a parásitos ¿no? lo vamos a encontrar en los mastocitos fuerte presencia ahí después tenemos la inmunoglobina G con sus subtipos IG1 2 3 y 4 bajo la forma nomérica ¿no? es una respuesta secundaria a patógenos ¿no? hay una inmunidad neonatal ya hemos dicho proveniente de las inmunoglobinas de la madre fija complemento fuertemente ¿no? también neutraliza los patógenos se puede presentar también con los fagocitos ¿no? y hay receptores en los naturalquiles para estas inmunoglobinas ¿no? receptores para la fracción cristalina ya insisto nuevamente ubicarse bien ¿no? ¿por qué tiene receptores los naturalquiles para la fracción cristalina? porque la única que está expuesta ¿no? mientras que la porción FAP está unida a la membrana del patógeno o a la pared celular si fuera una bacteria ¿no? se expresa también en los mastocitos bien la IgM es un pentamoro pentamero ¿ya? esta es una respuesta primaria ¿no? es la primera respuesta a un oral sobre todo cuando hay un primer contacto de esta manera que en un segundo contacto es la inmunoglobinas G la que va a producirse bueno esto es para determinar cómo hay una relación entre la valencia del anticuerpo y su avidez al momento de interactuar ¿no? pues no cuando es monovalente o sea solamente reconoce y puede unirse con un con un epítope ¿no? debido a que la porción FAP seguramente es demasiado distante o la expresión de los antígenos son muy distantes entonces solamente se puede unir un brazo de la porción FAP ¿no? entonces es una expresión monovalente y suavidez es baja ¿no? la proximidad de los antígenos permite que se unan los dos brazos de la porción FAP estamos hablando de una valencia doble bivalente y por lo tanto la avidez también se incrementa o sea ustedes la inmunolumina M que es un pentamor ahí está unido a varios antígenos polivalente y su avidez mucho más alta todavía ¿no? bien algunas propiedades entre los subtítulos de la inmunoglobulina humana miren la inmunoglobulina G1 representa prácticamente el 70% ya de las inmunoglobulinas del total de inmunoglobulina le sigue y muy lejos la inmunoglobulina 2 20% la inmunoglobulina G3 6% la inmunoglobulina G4 4% la vida media cuando está en el suero o sea hemos tomado la muestra y está en el suero ¿cuánto dura? 23 días la inmunoglobulina G1 igualmente la G2 la G3 si rápidamente se desnaturaliza la G4 dura más el paso a través de la placenta que es lo que nos debe interesar aquí en estos casos miren observen como fácilmente la inmunoglobulina G1 tres cruces la G2 hace esta dificultad y cae la G3 vuelve a tener la misma propiedad que la inmunoglobulina G1 igualmente la G4 recordar que la G1 la G3 deja en complemento el G3 con mayor fuerza la intensidad la G4 no unión a receptores FC la G1 fuertemente unida cae la G2 nuevamente sube la G3 la G4 no no presenta receptores en macrófagos linfocitos T o B bueno acá está la estructura de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina o sea la M es una estructura pentamérica ¿no? hay una unida por una cadena J recordar esto la inmunoglobulina puede ser monomérica o dimérica en este caso es dimérica ¿no? y observe bueno como queda dicho esto pues está en las secreciones ¿no? mucosa saliva lágrima ¿no? y es la cadena J la que une estos dos dimmeros estos dos monómeros fueron dimmeros solamente para que nuevamente vuelvan a fijar esos conceptos de cómo están expresados en cuanto a su concentración las inmunoglobulina la IgG por ejemplo su nivel medido nivel sérico medido en miligramos por ciento entre 800 a 1800 la IgA de 140 a 220 la IgM de 50 a 200 IgD de 8 a 40 y la IgE menos de 10 miligramos por ciento este es en adultos bueno la función de los anticuerpos neutralización de microorganismos y toxinas obsonización y fagocitosis de microorganismos ya nuevamente insisto ¿qué cosa es la obsonización? ¿no? la obsonización no es un fenómeno en la cual las inmunoglobulinas en su porción FAP se adhieren se absorben en la superficie de la membrana o la pared celular exponiendo entonces la fracción cristalina en la que la célula presenta el antígeno por ejemplo un macrocito por ejemplo tiene un receptor que le permite ensamblarse y así ya tiene capturado al patógeno y listo para ser fagocitado ¿no? los natural killer también tiene la misma estructura ¿no? que le permiten capturar a la célula potencialmente infectada con un virus por ejemplo para destruirlo inmediatamente ¿no? el eosinófilo también tiene la misma estructura lógica que permite fijar a componente que puede estar ocasionando la respuesta antiparasitaria o eosinofílica ¿no? destruyendo entonces su estructura celular ¿no? la otra función es la de activación del complemento de tal manera que va a producir lisis de microorganismos ¿no? fagocitosis o sonización conforme del complemento sobre todo la fracción C3B es importante recordar la activación del complemento la doctora ya les había mencionado como se forma siempre una estructura proteica ¿no? que de forma tubular penetra en diferentes puntos de las células ¿no? y ocasiona su destrucción ¿no? 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 bueno como dice acá el título los anticuerpos van a ser mucho más manejables a los antígenos y a los patógenos ¿no? precisamente con esa característica de su estructura esa fracción cristalina del anticuerpo prácticamente ensambla con un receptor presente en los fagocitos ¿verdad? de tal manera que esta estructura puede fijar de esa manera ¿no? al virus bajo la forma de un una cadena ¿no? una secuencia el virus tiene un antígeno que se puede ensamblar fácilmente por la porción FAP de la inmunoglobina de un anticuerpo ya existente ¿no? dejando libre la fracción cristalina para su ensamblaje con los receptores que se encuentran en macrófagos linfocitos T citotóxicos linfocitos B ¿no? mastocitos ¿no? todos ellos ¿no? todos se permiten de esa manera destruir neutralizar o fagocitar al patógeno bueno en relación a las funciones específicas del inmunoglobina G opsonización de antígenos para fagocitarlos por macrófagos y neutrófilos activación de la vida clásica del complemento ¿no? que termina rápidamente en la formación de esta estructura que va a producir una lisis osmótica citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediados por células naturalquíbridos macrófagos claro la célula que ha sido infectada potencialmente ¿no? digere digamos la envoltura del virus la nucleocápside o de una bacteria etcétera y lo presenta a su complejo mayor de histocompatibilidad pero en este caso es tipo 1 entonces esto permite que la naturalquíbrida se aproxime porque tiene receptores ¿no? para este complejo de histocompatibilidad H1 que unido con el epítope ¿no? rápidamente va a producir unas citoquinas que van a destruir a la célula infectada ¿no? inmunidad neonatal también debido a que efecto a la transferencia de anticuerpos a través del alplacente y del intestino anticuerpos que provienen de la madre es importante también recordarlo inhibición por retroalimentación de la activación de los linfocitos B ya hemos dicho que cuando los linfocitos B comienzan a a producir autoanticuerpos rápidamente pueden ellos los inmunomulinaje por sus mecanismos de ensamblaje mandar una especie de señal bioquímica al interior de ese linfocito B para su apoptosis su destrucción función específica de la inmunoglobina M activación de la vía clásica del complemento receptor antigénico de linfocitos B vírgenes bueno también hay eso ¿no? el linfocito B vírgenes tiene receptores ¿no? para la inmunoglobina M función específica de la inmunoglobina A proporción de la inmunidad a través de la mucosa ¿no? secreción de inmunoglobina a la luz de los tratos digestivos respiratorios ¿no? que unido con los cilios que son movimientos ondulantes hacia afuera es donde comienza entonces a expulsar a los patógenos ¿no? en cuanto a la inglomulina E citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos relacionados con eosinófilos ¿no? de esta manera que cuando hay una primera sensibilización se ha unido ¿no? una proteína específica y si por segunda vez se produce el mismo fenómeno ahí es donde comienza ya la degradación de mastocitos que va a producir una reacción de hipersensibilidad tipo 1 esto lo vamos a ver más adelante hay clases al respecto funciones específicas de la inmunoglobina D bueno se habla de que es un receptor antigénico de células B vírgenes o sea que no se ha sido estimulada ¿no? si estas inmunoglobina D se ensamblan a las células B si produce anticuerpos contra antígenos extraños ¿no? entonces va a haber citoquinas que van a estimular para que comience a producir más más linfocito pero si va a dirigir la expresión de esta inmunoglobulina D contra anticuerpos propios de nuestro organismo contra antígenos propios de nuestro organismo estas células se entran en apoposis o también llamada muerte celular programada distinto a la necrosis exactamente hay que distinguirlo de eso miren ustedes acá la reacción antígeno anticuerpo ¿no? esta es una expresión de las cadenas ligeras por un lado y las cadenas pesadas por otro lado como si fuera una imagínense una copa ¿ya? entonces una parte de la superficie de esta copa está acá la otra parte de la otra mitad está acá parte de la cadena pesada ¿ya? y aquí como les menciono que debe estar el parátope que se ensambla o así a la perfección con el epítope antigénico y aquí están los tipos de reacción que puede suceder cuando un exceso anticuerpo ¿no? se forman pequeños complejos es un fenómeno zona que se puede producir tanto cuando hay pequeños complejos formados como cuando hay demasiados complejos son los fenómenos zona una reacción que se espera que sea positiva sale falsamente negativa ¿no? porque no da tiempo para formar el fenómeno conocido como reacción antígeno-anticuerpo detectable por antisuero bien para redondir la idea en relación a la producción de anticuerpos y su relación con antígeno entonces la respuesta inmunológica se va a a definir en primer lugar como una respuesta primaria que dura alrededor de 7 a 10 días hay un incremento lento de anticuerpos ¿no? y estos anticuerpos van a permanecer estables de 14 a 20 días ¿no? y en donde a partir del cual se comienza ya a producirse la declinación ¿no? al punto de que ya por laboratorio no podemos ya identificarlo los anticuerpos son de tipo IgM muy raro que sean IgG pero la respuesta primaria es esa característica es la primera respuesta que se da frente a cualquier proceso inflamatorio y aquí está esta es una presentación observen ustedes en la fase de reconocimiento la célula presentada de antígeno lo presenta al linfocito T ¿no? comienza a haber una expansión clonal ¿no? debido a que el linfocito T y el linfocito B ¿no? comienzan a expresarse en mayor cantidad para captar la mayor cantidad de anticuerpos formados ¿no? se produce la diferenciación clonal ¿no? en la cual no solamente se van a producir linfocitos T auxiliares o cooperadores sino también linfocitos T citotóxicos linfocitos T de memoria ¿no? y linfocitos B que van a producir anticuerpos ¿no? entonces entramos ya acá a la fase de activación ya la célula linfocito B se convierte en un plasmosito y comienza a producir anticuerpos ¿no? el linfocito T efector repito nuevamente puede ser ayudador ¿no? o puede ser productor de anticuerpos tenemos una inmunidad moral o puede ser productor de citoquinas que van a destruir células de inmunidad celular ¿no? la postpausis también se produce cuando se ha detectado que el anticuerpo que se desempleó al linfocito B está dirigido contra antígenos de nuestros propios tejidos entonces viene la señal diciendo que se autodestruya ¿no? por último tenemos los linfocitos T memoria ¿no? son linfocitos supervivientes en las cuales si vuelve a ingresar el mismo patógeno ya no necesita producir todo este proceso de presentación del antígeno expansión clonal etcétera no inmediatamente comienza a producir anticuerpos ¿no? y entonces ya tenemos una respuesta mucho más eficiente en cuanto hay una nueva exposición a este antígeno la respuesta secundaria entonces por exposición al mismo antígeno ¿no? puede ser una respuesta que dure días o años incluso periodo de inducción es más corto de dos a tres días ¿no? y la mayor producción del anticuerpo se pica con máximo de diez días anticuerpo predominante IgG eso sí tenemos que recordarlo siempre bueno observan acá los tipos de anticuerpos que se comienzan a producir si hay una respuesta primaria los institutos B ¿no? de tipo memoria son los que mantienen la respuesta primaria ¿no? y cuando hay una nueva exposición a un antígeno X esta respuesta secundaria mantiene a los linfocitos B activados produciendo mayor cantidad de anticuerpos pero si fuera un antígeno de un linfocito B que produce anticuerpos Y observen observan que en la respuesta primaria recién va a producirse cuando haya una segunda exposición X y Y ¿no? en cuanto a parar los limositos B que producen anticuerpos para el antígeno Y han estado en una fase digamos así latentes hasta que vinieron los antígenos respectivos Y y comenzaron a producir una respuesta que en este caso sería todavía respuesta primaria ¿no? para la antígeno Y bien ¿hasta acá alguna pregunta? ¿está? Claro doctor por mi parte Está claro doctor Está claro Ya ok siempre quiero hacer un repaso una reacción inmunológica porque este es básico para entender muchas patologías que hay desde el punto de vista de las noxas que intervienen sobre todo en la producción de citoquinas que también vamos a tratarlo más adelante Bien entonces nos quedamos acá Voy a pasar lista Ok Ya ok Muchas gracias por la atención será hasta la próxima Ah este el delegado a ver delegado está Sí doctor Ya mira mañana en la tarde vamos a tener una clase teórica de medicina 1 ¿ya? igualito de los 70 ¿a qué hora puede ser? Tendría que coordinar doctor porque algunos deben estar en práctica yo le confirmo yo le confirmo si no ya si puede puede ser a las 7 ya me avisa ahora si me dicen que es en la mañana es el que lo puedo hacer me avisan también ya doctor ¿ya? yo le confirmo mira necesito sí me confirmo después me quisiera que los docentes si pueden profesor en las historias clínicas de la siguiente semana del de agosto ya ¿no? para repartir a los docentes a los que de cardio a los que son de nefro neumo gastro para que lo repasemos también como práctica acá de patología clínica pero de apoyo a medicina ¿no? de manera que ustedes puedan tener mayor información referente a cómo se maneja esta correlación clínica analítica ¿ya? coordinamos esto también pues para tener ayuda a los docentes yo concentro las historias y se lo reporto a los docentes bien entonces hasta acá quedamos listo gracias ya ok hasta luego no 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 Gracias.